Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez no es nada ninguna noticia ni de Pokémon, sino que esta vez es un pequeño, vamos a decirlo, un recopilatorio de todas las conchas y los corales que hay ahora mismo directamente que los podemos recolectar de la playa por supuesto en Animal Crossing Pocket Camp, os vengo a tener como he dicho, ya sabéis que siempre en la playa de Animal Crossing Pocket Camp siempre podemos encontrar diferentes cochas en la propia orilla, entonces gracias a ello siempre podemos ayudar a nuestros campistas por así decirlo, para que nos den ciertas recompensas, ya sabéis que por ahora no tiene ninguna otra función en el juego, aunque posteriormente como se está actualizando todas las semanas, casi todos los días, se van obteniendo muchas nuevas nuevas funciones y cada vez el juego es más interesante que antes, ¿no? así que vamos con ella, la primera de todas es la viera y por supuesto no os preocupéis que todas estas están actualmente disponibles en todas las épocas del año, como he dicho, la localización es en la playa y el precio de venta ya sabéis que son siempre de 10 vallas, como si fuera una fruta por supuesto también tenemos el coral, igual que al anterior se pueden encontrar, como he dicho, todas estas conchas se consiguen todas en la playa, ¿no? así que toda la localización será en la playa el precio es exactamente el mismo, ¿vale? como estáis viendo solo hay 3 conchas, actualmente está la viera, está el coral y está por supuesto la concha de neptunea o la caracola, depende de como la queráis llamar cada una de ellas, como he dicho, el precio de venta es como si fuera una fruta normal, es decir, 10 vallas por cada una y luego la localización, como ya sabéis, es en la playa y por supuesto estarán disponibles desde toda la época del año excepto a que cambien en alguna nueva actualización como he dicho, esta es una pequeña, por así decirlo, una pequeña guía, os he dicho que os iba a traer todas las conchas, todas las frutas, todos los peces, todos los bichos creo que me faltan los bichos actualmente, creo que es lo que me falta y bueno, ya sabéis que se van a lanzar nuevas actualizaciones, se están lanzando actualizaciones todos los días hay nuevas cosas, nuevas disponibles, nuevos eventos, hay incluso el jardín, ya está operativo, se han lanzado nuevos eventos con el jardín y todas esas cositas, también os quiero traer un pequeño tutorial de como se utiliza el jardín, esas cositas, unos pequeños trucos también para traeros, para que sigáis jugando y disfrutando este juego, que cada día, como he dicho, es mejor y mejor porque se está actualizando, hay nuevas cosas y bueno, yo cada día que hay una nueva actualización ya tengo ganas de ver que es lo que están lanzando y bueno, últimamente estas nuevas actualizaciones son nuevos campistas, podemos cambiar la ropa los campistas tenemos unas cosas increíbles que hacer, que bueno, que seguro que las estéis investigando por vosotros mismos no os quiero hacer spoiler de todo, sino que quiero que investiguéis por vosotros mismos y me lo digáis vosotros en los comentarios, me dejáis, anda mira, pues en esta nueva actualización ahora se pueden actualizar los campistas y poner ropa, eso ya lo dije yo, ¿no? pero a lo mejor, por ejemplo, me podéis decir, ahora mira, en esta actualización de hace dos días se han lanzado un nuevo pez, por ejemplo, un nuevo bicho, ¿no? cosas así que quiero que investiguéis por vosotros mismos y que no quiero haceros spam por eso, ¿no? para quitar la gracia al propio juego solo os quiero tener unos pequeños truquitos, algunas pequeñas ideas, como he dicho para que sepáis lo que hay en el juego, lo que hay ahora mismo por ahora, como ya sabéis, solo hay estas tres conchas, como he dicho la concha de neptunea, o la carangola, como la queréis llamar el coral y la viera, no hay más, pero bueno, posteriormente irán trayendo nuevas cosas más y os las traeré al canal como siempre, así que espero que os haya gustado esta pequeña ayudita, ¿vale? para este pedazo de juego ya sabéis que si tenéis algún comentario, alguna cosita, lo dejéis en los comentarios os ayudaré encantada, así que nada más, gracias a todos por el vídeo seguir disfrutando y divirtiendo es lo más importante y nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!